¡Ese Coupe! ¡Ese Coupe! Una vez más, el cantante Américo se encuentra en la polémica, ya que ahora se enfrascó en una lucha legal con tres de sus músicos, quienes le interpusieron una demanda laboral, por no hacerles contrato y no pagarles ni uno, cuando nos despidió en octubre pasado. Fuimos despedidos de la noche a la mañana, o sea, nos enteramos extraoficialmente de que íbamos a ser reemplazados al mes siguiente por un viaje que teníamos, fuimos a preguntarle a él directamente antes de un concierto, se deshizo en disculpas, dijo que no aseveró ni negó nada. No quería acceder a hacerme un contrato indefinido, entonces por eso decidió echarnos. Es más fácil, es más fácil no tenernos contratados y así desligarse cualquier persona sin tener que dar algún tipo de explicación. En esa misma noche, después del concierto, él se subió al bus y yo fui despedido, fue el único que fue despedido directamente. Él me dijo que era dueño de la empresa y que él cuando quería me podía sacar. Tal cual escucha, los ex músicos de Américo lo denunciaron porque los echó de la banda tropical, sin dar muchas explicaciones, tratándolos, según ellos, de cagüineros, gremialistas y apatotados. ¿No será mucho? En el bus que tenía un bus de su propiedad, donde estaba el staff de aproximadamente 20 personas, entre músicos y técnicos, y claro, nos trató de cagüineros, gremialistas, apatotados, y poco menos que le hayamos ofrecido combos, cosa que toda la gente que estaba ahí, porque ni siquiera fue, lo hicimos enfrente de todos, porque nos pareció tan natural hablar una cosa así, entre caballeros, primero, entre hombres. Se nos citó una reunión en el bus, el camino de vuelta de Concepción por acá, y ahí, claro, se nos tildó de gremialistas, apatotados, que quién éramos nosotros para hacerle eso a él, que él era el dueño, el que decidía, y que cualquier decisión que él tomara iba a ser comunicada a su tiempo y él iba a conversar con nosotros como hombre, ¿qué es? El tema es que el trombonista, bajista y trompetista de Américo lograron ganarle una demanda laboral al cantante aniqueño, llegando a un acuerdo que los indemnizó con 5 millones de pesos. Todos sabemos que los artistas o las caras visibles sin sus músicos no son nada, y eso es lo que quizá les falta también a los mismos artistas, un poco de humildad, y saber que sin el trabajo de sus músicos no son capaces de montar un show. Llamamos a Américo quien no quiso aparecer en cámara, pero aseguró que no quiere caer en el juego de sus ex músicos, y además afirmó que él puede trabajar con quien se le dé la gana. ¿Será que aún existen muchos vacíos legales en la industria musical y de cómo ahí se realizan sus contratos? Bueno, después de escuchar este caso y escuchar otros casos que han estado pasando en el último tiempo, creo que sin duda es un tema que tiene que ser legislado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente hay un vacío legal que tendría que ser tratado en el Palacio. No siempre hay una relación contractual de por año. En el caso de los artistas, o es por una actuación, o es por una grabación, o es por un par de actuaciones, por lo tanto no son relaciones de largo plazo. Yo trabajé muchos años con músicos, nunca tuve que pagar nada porque los músicos se contratan de forma ocasional. Yo no sé qué compromiso tenía él de trabajo con su gente. Si él no tenía mensual estable, claro, ahí se complica un poco la solución. Pero cuando tú los contratas por meses, te dicen, yo creo que sí, yo creo que ahí, por algo lo hicieron, por algo el Américo tiene que indemnizar a los músicos. Sin embargo, la noticia de Américo peleado con sus músicos no pasó inadvertida en el mundo del espectáculo, ya que hace poco el mismo cantante Tropical defendía en el norte a la gente que, según él, abandonó el gobierno. ¿No será que él abandonó también a los que trabajaban en su banda? Si ganaron, por algo será. Pucha, si la justicia dice que hay que pagarles esta remuneración, tendrá que hacerlo. No sé realmente cuál fue el tema, si realmente es verídico o no esto que estaban reclamando, pero si la ley dice que sí, que hay que abonar, es porque seguramente así lo fue. O esas fueron, o las pruebas fueron válidas para el juez. Cuando hay un manejo de esa cantidad de espectáculos y de show, siempre van a haber diferencias económicas. A mí me ha tocado afrontarlo también, que sea de una manera tan mediática, pero es como cuando hay problemas laborales, digamos. Américo es un tipo que trabaja muchísimo, que le paga muy bien a su gente, que tiene un estándar superior a la media de los artistas chilenos, y eso también lo expone, digamos, a veces a tener que lidiar con este tipo de cosas. Pero son acuerdos que se ven también hasta en los hogares más simples, que realmente, no sé, un trabajador en el hogar no está de acuerdo con lo que le va a un jefe. Son diferencias laborales que tienen que ver con ese tipo de cosas. Pero Américo imagino que llegó en buen acuerdo. Sin duda, la industria musical tiene varios temas pendientes, ya que no es primera vez que un cantante chileno tiene problemas de contrato con sus músicos. ¿Será que la ley tiene muy desprotegidos a nuestros artistas musicales? Yo creo que no solamente los artistas musicales, también el caso de los productores, como es mi caso, también porque así como tú tienes que convocar muchas veces, en el caso del área musical, a músicos para trabajar puntualmente por un disco o por una actuación, también a uno como productor lo llaman puntualmente para trabajar en esa producción o en una determinada actuación. Por lo tanto, obviamente que creo que tiene que haber un ordenamiento, como muchas cosas que se están ordenando en este país. No creo que Américo ande contratando a los músicos, en el que Américo ande viendo las formalidades laborales, digamos. Yo creo que en lo que sea Américo tiene que elegir bien su equipo, tiene que elegir bien con quien trabaja, pero tiendo a pensar que de pronto los artistas cargan por culpas administrativas, es que yo me imagino que Américo está cantando, está en la gira, está creando, está haciendo canciones, no puede estar firmando, no sé, los contratos de vacaciones, no sé. Finalmente Américo llegó a un acuerdo laboral con sus ex empleados, pero ¿le harán bien estas polémicas a la carrera de Américo? ¿O simplemente esto es más común de lo que imaginamos?